CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Este es el video en que aparece en el Secretario Nacional de Derechos Humanos Melkin Castrillón requerido por las autoridades de tránsito y de policía momentos en que deambulaba después de las 11 de la noche del sábado en su motocicleta cometiendo una de las infracciones complementadas en el nuevo Código de Tránsito de la capital petrolera En un comienzo el líder de los derechos humanos hablaba con los agentes de tránsito cordialmente sin embargo cuando se le informa que el automotor sería inmovilizado la emprende contra su motocicleta Posteriormente aparece en escena el líder Melkin Castillón quien a pesar de tener un menor en sus brazos la emprende contra un agente de la policía Una vez se inicia la riña entre los líderes defensores de los derechos humanos y las autoridades tanto de tránsito como de policía también intervienen dos mujeres las cuales al parecer serían las acompañantes de los hombres que con gritos e insultos terminaron participando en la gresca Al final los dos hombres fueron detenidos por las autoridades indicados de varios delitos entre ellos el de agresión a funcionario público CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio